La Plaza de Yoyo será por estos días uno de los centros de recolección de ayuda para quienes han resultado damnificados en la zona sur de nuestro país. Junto con ello, quienes están a cargo de la actividad han preparado un show en el mismo lugar que acompañará a quienes concurran a entregar alguna ayuda. Así nos contó Juan Pablo Reyes, quien agradeció el apoyo que le han brindado a esta iniciativa. Hemos estado recibiendo alimentos no perecibles, muchos bidones, agua que también es muy necesario, alimento para mascotas, enseres del hogar, ropa. Y teníamos la precaución y avisar a la gente que si quiere donar ropa, que sea una ropa en buen estado. La verdad porque de repente entregan cosas como para llamar al desecho y no es para entregar, no para botar cosas, sino que para hacer un buen uso de las cosas. También si avisar, mandar un aviso a toda la gente si es que desea cooperar hasta por último con una tacita, con servilletas, con cosas tan básicas que uno tiene en el hogar, hay que tener en cuenta que se quemaron alrededor de 1800 casas. Así que con esa finalidad vamos nosotros, de conseguir lo más que podamos para la ayuda del sur. Además explicó que se ha preparado un show que tendrá artistas invitados cada día para incentivar a la comunidad a cooperar. Tenemos lo que es la cumbre ranchera, después tenemos el tema de las cuecas choras que también se quiso hacer presente con la Jockey Club, San Antonio Bohemio, Costa Brava y también con Alejo del Puerto. Y finalmente el viernes que también ha querido cooperar con el conjunto Puerto San Antonio, también lo de la arena. Conjunto Revolución Cuecara también que es hasta presente esta jornada. Así que agradecer, invitar a toda la gente también que estamos aquí en la plaza de Yoyeo. Vamos a estar desde las 12 del día hasta las 21 horas todos estos días, así que para que se venga también a cooperar y también a disfrutar este lindo ratito aquí en la plaza de Yoyeo. También se encuentra apoyando esta campaña la tercera compañía de bomberos de Yoyeo, cuyo director, Yamil Kifafi, nos contó algunos detalles de lo que ha sido esta actividad solidaria y qué es lo que se espera recolectar. Necesitamos hartas aguas y altos ciudades para bomberos por los tres términos que necesitamos. Ya acá San Antonio ha participado, hay una delegación que está en el sur y mañana partimos en la noche, la nueva delegación para hacer relevo. Necesitamos de todo tipo de cosas, para el animal es importante, para la guagua es importante y lo que traigan ojalá que sean cosas buenas. También informó que él junto a otros voluntarios han sido destinados a la zona sur del país a prestar apoyo a la emergencia, para lo cual se desplazarán la jornada de hoy pasadas a las 20 horas. Lo que es despacho allá de labor lo hacen allá, nosotros llegamos allá y nos ponemos a disposición. ¿Y cómo está el ánimo para esa actividad? Súper bueno, súper bueno, necesitamos apoyar, la cosa no ha bajado, vino una ola de calor nuevamente, necesitamos hacer relevo, hay bomberos con mucho estrés y necesitamos apoyar, de acá. Una vez recolectada la ayuda, esta será enviada en forma inmediata al sur del país, para lo cual ya se ha establecido contacto con diversas organizaciones para su posterior distribución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!